Saludos Mangalovers, imaginen este escenario, estás viendo uno de mis videos tranquilamente cuando de repente, pum, tienes un infarto, cierras los ojos, y cuando los abres, te despiertas en el último manga que leíste. Genial, ¿no? Bueno, tal vez no tanto si el último manga era Berserk. Sí, esa obra maestra oscura y sangrienta que mezcla el caos del medio evo con horrores demoníacos. ¿Cómo podrías sobrevivir en este mundo? No te preocupes, estoy aquí para ayudarte, por ello revisaremos las amenazas de este mundo y te daré algunas sugerencias de cómo evitarlas. Algunas de estas son útiles, otras son tan malas que probablemente te maten al instante, así que prepárate, ya que averiguaremos si podrías o no sobrevivir al universo de Berserk. Antes de empezar, un recordatorio, si te gustan estos análisis cargados de humor negro y teorías locas, suscríbete. Tengo más proyectos en camino y créeme que serán épicos. Una vez llegamos a este mundo, la primera gran pregunta que nos surge es qué tan mal está la cosa, por lo que vamos directo al grano. El mundo de Berserk no es Disneylandia, aquí estamos en las tierras de Midland, una región donde la guerra y el sufrimiento son el pan de cada día. Para empezar, este reino ha estado en conflicto constante con Tudor durante más de 100 años. Esto significa batallas interminables, mercenarios moribundos por doquier, y cañones volando partes humanas como si fueran confeti. Pero bueno, yo no sería un mercenario, podrías pensar. Pero esto no sirve de nada, nadie está a salvo en este mundo. Si eres un hombre, podrías ser reclutado a la fuerza o asesinado por no colaborar. Y si eres mujer, mejor ni mencionarlo, solo diré que jugarías en el modo difícil. Y eso no es todo, cuando no es la guerra, son los bandidos que arrasan las aldeas, violan y destruyen. Recordemos cómo encontramos a Gats, abandonado bajo un árbol lleno de cadáveres colgando. A eso súmale la pobreza extrema. Niños huérfanos, enfermedades como la peste y cacerías de brujas son parte del día a día, por lo que sería un milagro que sobrevivieras más de una semana. ¿Te suena bien hasta ahora? Espérate que lo peor está por venir. Los apóstoles, los verdaderos horrores de Berserk. Los apóstoles son humanos que hicieron un pacto oscuro con la mano de Dios, sacrificando a alguien que amaban para transformarse en un monstruo sobrehumano. Piensa en bestias gigantescas con sed de sangre, capaces de aniquilar aldeas enteras en cuestión de minutos. Lo peor es que pueden estar en cualquier parte, quizás te cruzas con uno de ellos en el bosque, o peor en la ciudad, disfrazado de una figura de poder. Así nos presentaron a dos de los primeros enemigos del manga, el conde y el lord serpiente. Uno instauró un régimen de terror acusando a todos de herejía, y el otro devoraba a los aldeanos como si fueran snacks. Ahora hay un ser que jamás querrías encontrarte, es Weal. Este tipo le define lo que significa ser malvado. Es un lunático que encuentra diversión en violar y masacrar. Es incluso peor que Griffin en su peor momento. ¿Y crees que esto es suficiente? Pues no. Desde que Griffin unió el mundo astral con el físico, hordas de trolls, ogros y criaturas aún más retorcidas, ahora caminan entre nosotros. Y spoilers, ninguno quiere ser tu amigo. ¿Y qué pasa con Guts? Algunos de ustedes dirán, para sobrevivir solo tienes que ser como Guts. Pues déjame decirte algo, ser Guts es una pésima idea. Primero su vida es un drama griego mezclado con una tortura medieval. Fue vendido como esclavo, abusado, traicionado y perdió todo lo que amaba. Luego está físicamente destrozado, le falta un ojo, un brazo y tiene una marca que atrae demonios y apóstoles como un imán. Pero digamos que solo lo que quieres es ser tan fuerte como él, sin todo su badaje emocional. Pues buena suerte. Este tipo mide más de 2 metros, pesa cerca de 115 kilogramos de solo músculo y es genéticamente un tanque. Su espada, la Dragon Slayer, pesa entre 180 y 280 kilogramos y la maneja como si fuera un cuchillo de cocina. Tú probablemente terminarías aplastado por tu intento de levantarla. Además incluso si aprendes a manejar armas o hacer un pacto con espíritus elementales, lo cual es casi imposible, no estás listo para enfrentarte a los apóstoles. Ni hablar de Guts o Skull Knight, quienes te aniquilarían sin pestañear si te cruzas en su camino. Entonces qué tal si te unes al bando de los malos? ¿Qué te parece ser un apóstol? Suena lógico, más poder, más probabilidades de sobrevivir. Pero aquí hay problemas. Primero, es moralmente cuestionable. Tendrías que sacrificar a alguien importante para ti. Adiós a un familiar, a tu mejor amigo o a tu perro fiel. Segundo, no está garantizado. Necesitas un Begelit y estas joyas mágicas solo aparecen para personas destinadas. Si eres un random, lo siento, no calificas. Y tercero, hay consecuencias infernales. Los apóstoles terminan en un infierno eterno cuando mueren. Y si Guts o Skull Knight te encuentran antes, ni siquiera llegarás al inframundo tranquilo. Por lo que ser un apóstol no garantiza una vida fácil. Griffith podría usarte como peón en su ejército. O tal vez un monstruo más fuerte te destrozaría por diversión. En resumen, ser apóstol suena épico, pero en realidad es un camino rápido para el sufrimiento eterno. Entonces pensarás que lo mejor es unirte al bando de los buenos. Fácil, ¿no? Me uno a los protagonistas, porque seguir a Guts o a Griffith durante la Edad Dorada era súper seguro. Pues te diré que no. Acabarás en su ejército, luchando en batallas sangrientas. Y cuando llegue el eclipse, digamos que tus posibilidades de salir vivo son prácticamente nulas. Serás parte del buffet demoníaco mientras Griffith asciende al panteón de la mano de Dios. Por otro lado, estar con Guts tampoco mejora mucho las cosas. Con su marca de sacrificio, el cual es un imán para los problemas, demonios, apóstoles y espíritus lo atacan constantemente. Incluso sus aliados suelen caer en desgracia. Piensa en los viajeros que insistieron en acompañarle y terminaron muertos o poseídos. Encima cuando usa la armadura Berserker, su odio lo consume, atacando tanto amigos como enemigos. Si estás cerca, podrías acabar decapitado accidentalmente. En pocas palabras, seguir a los héroes de Berserk es como comprarte un boleto directo al infierno. Entonces, ¿por qué no intentar huir de los problemas? El gran lío de este plan es que al parecer en todo lado de este mundo hay luchas, esclavitud y demonios. Los bosques son lugares donde se esconden todo tipo de criaturas. Y en las costas o el mar, podrías encontrarte con piratas y bestias gigantescas. Por donde quieras que vayas, siempre parece haber un demonio en búsqueda de tu carne. Entonces, ¿cómo no acabar siendo asesinado en Berserk? Una opción es ser un herrero ermitaño al estilo de Godo, ya que este llegó a morir de viejo y no siendo asesinado. Pero seamos honestos, no todo el mundo tiene habilidades para ser herrero, ni el tiempo para aprender. Entonces, ¿qué más podrías intentar? Opción 1. Unirte a los Kushan. Los Kushan son básicamente el equivalente medieval a un imperio superorganizado y con tendencias conquistadoras. Sí, son brutales, esclavizan y tienen demonios en sus filas. Pero si logras colarte en sus tropas o ser un sirviente útil, podrías garantizar tu seguridad por un tiempo. El problema es que si no te conviertes en uno de ellos, serías un esclavo o carnada para sus experimentos oscuros. Y ni hablar de lo que pasa si te enfrentas a Guts, quien ha hecho pedazos a más de un Kushan sin despeinarse. Opción 2. Convertirte en un noble o trabajar en la realeza. Como hemos visto, tener un título noble en Midland te ofrece ciertas garantías, al menos hasta que Griffith o un apóstol decida que tu cabeza sería una buena decoración para su castillo. Pero incluso dentro de este caos, personajes como Serpico demostraron que con la astucia y su misión estratégica puedes sobrevivir. Si optas por esta vía, necesitarías dos cosas. Primero, mucho carisma o contactos. Y segundo, saber cuándo bajar la cabeza para no acabar siendo parte del ejército de sacrificios. Opción 3. Ser parte de la iglesia. Al parecer en el mundo de Berserk, el catolicismo tiene mucho poder e influencia por todo lado. En vez de ser quemado, tú serías de los que quemarían a los pecadores. O podrías llegar a ser un caballero de la sagrada cadena de plata. Pero hay riesgos de que te encuentres a Guts y que este te parta en dos. Por lo que lo mejor sería ser el papa o alguien muy cercano a él, ya que estos personajes parecen poder llegar a la vejez sin problemas. Opción 4. O ir a Falconia. Desde la fusión del mundo astral con el mundo físico, Falconia se ha convertido en la única zona segura conocida. Es un paraíso aparentemente perfecto liderado por Griffith, donde la gente puede vivir tranquila. Siempre y cuando no te importe que ese paraíso esté construido sobre engaño y sobre el sacrificio de miles. El problema aquí es que todo huele a que Falconia no será eterna. Griffith podría usar a sus habitantes como peones en su próxima jugada, por lo que las consecuencias podrían ser catastróficas. Así que si quieres sobrevivir te daré tres consejos. Vive lejos de las ciudades principales. Aléjate de Guts, Griffith y cualquier persona que parezca demasiado importante para la trama. Y tercero, sé extremadamente discreto y evita llamar la atención. Y si aún después de todo esto decides que Berser es un mundo donde podrías sobrevivir, te admiro por tu optimismo. Pero también debo recordarte que ni siquiera siendo el héroe más musculoso o el villano más despiadado, estás a salvo en este mundo. Si desean ver más contenido como este, suscríbete y activa la campanita. Además pueden seguirme en mis redes sociales las cuales puedes encontrar en la descripción del video. Y antes de terminar, quisiera agradecerle a los miembros del canal por su gran contribución. Pero es solo mi opinión, ustedes que opinan al respecto. No olvides dar tus preguntas o temas futuros para videos en los comentarios. Sin más que decir, hasta la próxima.